Música Bienvenidos nuevamente a su espacio deportivo de primicia en línea, soy Joelia Mundaray y a continuación les presentaré algunas de las noticias que podrá encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este sábado 1 de septiembre. Comenzamos con Fútbol. El joven delantero Zuliano, Manuel Arteaga, fue cedido por un año con opción a compra a Parma, de la Primera División de Italia. Será su primera experiencia en el exterior luego de haber probado en varios clubes de Europa. La Europa League se sorteó este viernes y la suerte no le sonrió a los equipos en los que militan los venezolanos. En total serán 7 los criollos que estén en el segundo torneo más importante del viejo continente. Lea este sábado todos los detalles de la última jornada de agosto en las Grandes Ligas, con la pelea fuerte antes de entrar al último mes de la temporada regular. El corredor venezolano Omar Monterola le dio a Venezuela su segunda medalla de bronce al arribar en la tercera posición en los 200 metros planos de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Este viernes se realizó la última revisión de la edición 39 de Nuestros Fríos Son Navegables. Las embarcaciones saldrán este sábado a las 9 de la mañana en un primer tramo en el que tendrán que recorrer 128 millas, desde San Fernando de Apure hasta la población Escuela Granja. Lea este sábado en nuestra edición impresa un trabajo especial sobre la ciudad de Linares en Chile, donde Huracanes de Bolívar jugará al sudamericano de clubes de voleibol. El equipo estudiantil de voleibol femenino, que representará al estado de Bolívar en los Juegos Nacionales Escolares, está en entrenamiento para la agosto. Edgar Trujillo, coordinador general, informó que las chicas estarán partiendo el próximo 6 de septiembre al estado larga. Colinas de Unare triunfó en la final de fútbol campo en la categoría sub-14 de los Juegos Interconsegos Comunales, al derrotar a Mirando hacia el Futuro con marcador de dos goles por cero. Este sábado se disputarán las finales de fútbol sala y fútbol campo en la categoría sub-10. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Recuerda que esta y otras noticias las podrá encontrar ampliadas en nuestra página web www.primicia.com.be Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Les hablo Joelia Mundará y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!